El Ministerio Museo y tratar un poco de relataros cómo fue todo aquello. Partimos de un modelo departamental tradicional, pero no tan tradicional en el plan museológico del museo. No se atiene al reglamento de usos estatales, a esas áreas de conservación, investigación, difusión y administración, que parece que cada cual hace las cosas por su cuenta. Nosotros, en nuestro plan museológico, planteábamos esas áreas funcionales a las que se refería Ángela, que plantearon sus programas, esos proyectos iniciales en dos documentos, uno de 2003, más cerrado, que fue el desarrollo de ese primer plan museológico, en el cual estuvieron Ana Cabrera, Ángela García Blanco y nuestro antiguo, bueno, antiguo, nuestro director previo, Alberto Bartolomea Reza, se acaba de jubilar en primavera. Y en 2006 se ha dado forma, que todo eso todavía no se ha publicado, a los departamentos de difusión y comunicación y de administración, quiero decir, de forma teárica, negro sobre blanco. Como digo, esos programas y proyectos concretos ya planteaban esa corresponsabilidad en la que, según nosotros, y bueno, según nosotros, tampoco es que nos inventemos nada, quiero decir que hemos puesto en práctica una vieja idea que eso sí estimamos que pocas veces se ha concretado en la realidad, que es el hecho de que todos los departamentos, todos los profesionales del museo, son corresponsables de las colecciones en lo que respecta a sus destrezas o las áreas profesionales que nos competen. Y habremos que después, en el trabajo por proyectos, si no lo menciono ahora para que no se me olvide, al final ni siquiera en las áreas que nos competen, cada cual tiene su especialidad, sus destrezas y tal. Pero hemos comprobado que con ese trabajo por proyectos y por equipos de trabajo, que ahora estamos aplicando no solo a las exposiciones, sino a gran parte de las actividades del museo, el hecho de tener más personas pensando, es decir, poner en práctica un espíritu humanista, no un espíritu tecnócrata, está dándonos un resultado sensacional. Por ejemplo, para formulaciones de una de las próximas exposiciones que tendréis ocasión de ver aquí, que trata del reciclaje y su relación con el pasado, los fenómenos con el pasado, apuntan ese valor cívico que es hoy el reciclaje, ahí ha habido en la orientación, digamos, teórica, de la formulación teórica de la exposición, no solamente ha intervenido o ha sido definitivo al personal de investigación, sino también el personal de conservación y de difusión. Y no en sus propias materias de trabajo, que también, sino en la ideación, a partir del conocimiento de las colecciones, de materia de trabajo, de formulaciones que ayuden a conformar la exposición. Bien, en segundo lugar, partiendo de esas áreas funcionales, en las cuales fuimos espigando profesionales para formar parte de este equipo de trabajo, verdaderamente un segundo paso que se fue fraguando, que ya apuntaba en nuestro plan museológico, que fue verdaderamente convertirnos en un sistema de funciones, o que este museo sea un sistema de funciones. No un sistema departamental con sus funciones, sino un sistema de funciones en el que se parte, o que, digamos, se articula, en torno a una serie de procedimientos de trabajo, que son los que captan a los individuos y a las destrezas, digamos, y a una serie de programas y de proyectos de carácter transversal, que van a ser los que se dirijan a ese fin común al que nos referíamos, o que nos hemos referido varias veces y al que nos referiremos unas cuantas más, creo. Así pues, este Fascinados ha sido el primer ensayo de trabajo por proyectos, como un equipo de trabajo por proyectos como un equipo multidisciplinar. En realidad, no ha sido todo una luna de miel. También hay que decir que, como Colofón, celebramos algunas reuniones multitudinarias en el museo, es decir, de todo el personal técnico, en el cual dimos rienda suelta a las críticas, a los malestares, a las quejas de nuestros compañeros, y verdaderamente sí hubo, digamos, un poco de todo. Digamos que en una fase de planteamiento, nosotros nos hemos planteado una exposición sin comisario, tendremos exposiciones con comisarios en el futuro, pero todos esos comisarios, vamos, en algunas ocasiones, pero todos esos comisarios tendrán un equipo de trabajo del museo que les apoyará y tratará de hacer empatar esos proyectos con esa filosofía que subyace en la finalidad del museo y en sus objetivos. Ese planteamiento surgió en el seno, pues, del Consejo de Dirección, que es un órgano que nosotros hemos instituido, que supone la reunión del director con, bueno, el subdirector que aquí hace de coordinador, digamos, de los distintos departamentos y proyectos, coordinador general, porque cada proyecto tiene un director que puede ser propio, ajeno, por ejemplo, ahora Luis está dirigiendo una de las siguientes exposiciones, a la que me imagino que vendréis, que se llama Diseño contra la Pobreza, y estamos trabajando todos con él, con un equipo que no hace distintos entre los de fuera y los de dentro. Quiero decir que en ese sentido el ejemplo o la experiencia anterior nos está sirviendo para decantar actitudes. Entonces, en ese Consejo de Dirección, que nosotros, para no ser demasiado impostados, nos gusta llamar CD cuando el Consejo de Dirección suena demasiado solemne, se planteó este proyecto, es la dirección que lo aprobó, lo apoyó, participó en su desarrollo y buscamos esa asesoría externa de Ángela García Blanco porque, en cuanto a la finalidad de las exposiciones, era la persona que nos podía orientar y que podía dirigir nuestro trabajo, porque, de hecho, lo que hemos hecho es poner en práctica toda la obra que ha hecho durante muchísimos años. Por lo menos esperamos, ha hecho que está orgullosa de nosotros. Se ha aceptado. Se ha aceptado. Bueno, en cuanto a la organización de las equipos, hay una novedad, bueno, novedad, a lo mejor en otros lugares, pero nosotros lo consideramos novedad, y es que todos los departamentos, la carne mortal de algunos de sus trabajadores, se incorporaron a la exposición desde su gestación. Y además ha habido gente que se ha sentido relegada o desplazada, que no ha participado tanto como quisiera, pero el propósito desde el principio, y de hecho la realidad fue que determinados individuos de todos los departamentos con distintas destrezas, propios y ajenos, se incorporaran desde el principio del proyecto en su desarrollo. Digamos que se amplía ese modelo tradicional de colaboración que escalona más bien la actuación de los participantes en una exposición. Primero viene el comisario, luego se buscan los dineros, luego, bueno, no es así exactamente, pero más o menos, se busca un coordinador, luego llegan ya los restauradores, luego llegan a los restauradores conservadores y supervisan el montaje. Es decir, todos esos pasos en los cuales se van, o que van permitiendo la incorporación descontextualizada y sin referencias a veces de los distintos profesionales al equipo, aquí tratamos de subsanarlo, haciendo que desde el principio todas las especialidades, digamos, todas las funciones coadyuvaran al desarrollo de la exposición. Entonces, lo primero que hicimos fue establecer un plan de necesidades, ir a la subdirección general a plantear el proyecto, empataba con lo que estaba planteando la propia subdirección general y que UFA ha expresado con tanta claridad, esa función social, el deseo de acercarse al público de forma verdadera y de poner todas las potencialidades de la administración en sus diferentes estratos al servicio de esa idea. Entonces, en cuanto a recursos humanos, por ejemplo, nosotros planteábamos cosas tradicionales, evidentemente un coordinador, la cuestión de restauración de las piezas, que se planteaba con la necesidad de ayuda, como se ve que costumbre, del Instituto de Patrimonio Histórico Español. Pero además, se contrató también, por parte de la subdirección, al estudio ROA de restauración y conservación, en principio para restaurar ciertas piezas que se salían de las especialidades del Instituto, sobre todo por ejemplo las lacas y demás, luego extendieron sus funciones también a otras de conservación, pero pedíamos más cosas, pedíamos un técnico del IPHE para que nos asesorara en materia de conservación preventiva, aunque aquí tenemos un departamento muy fuerte en ese campo, encabezado por Paloma Míñez Campos, que lleva muchos años investigando en ese territorio y con un banco de pruebas estupendo y desesperante, que es este museo, con una casuística muy amplia, y cerrada de peligros y de promesas de desastre que ha sabido soslayar o resolver con gallaria y con profesionalidad a lo largo de todos estos años. Nosotros también queríamos que ese técnico del Instituto, que vendrá esta tarde, Juan Antonio Ráez, nos ayuda a resolver o a minimizar muchos de los problemas que presenta el museo y que se desarrollarán esta tarde. Teníamos también un contrato menor para un experto en arte oriental, Elena Saiz, cuando estuve en la mesela del Pozo y luego Elena Saiz, que en realidad era una beca ya nuestra, pero bueno, ahí hicimos una de estas magias de la administración, admitida deliradamente y expresamente por la subdirección, de tal forma que, aunque nosotros aquí no fuéramos especialistas en cada uno de los aspectos del arte oriental, si tuviéramos a alguien que nos ilustrara para luego realizar la obra interpretativa que necesitábamos. Pedíamos también el equipo de investigación para la evaluación de la exposición, para ese estudio de público, con un contrato menor del director del proyecto, que es Ibeloisa Pérez Santos, y luego una empresa de recogida de datos, una de los cuyos representantes también estaba por aquí. Sí, ahí al fondo. Eso es. Claro, evidentemente, un diseñador del montaje, que es Mario y más, representado por Miguel Ángel Mayo, nosotros ya lo presentábamos como una tarea más compleja de lo habitual, es decir, nos usábamos un comisario que soltara allí una lista de piezas, una explicación, y que luego el diseñador tuviera que adecuar algunos espacios. No eran simplemente cuestiones de situación de piezas, de interpretación física, digamos, de todo aquello que se quería expresar, sino también condicionantes o criterios de conservación, que se trabajaron desde el principio, que complicaron mucho la vida a los diseñadores, y cuestiones también relacionadas con la comunicación, que se trabajaron mucho y bien, porque además aquí son objeto de graves dolores de cabeza, por ejemplo, no sé si me ocurre el recorrido del museo, que no es un recorrido fácil, y que hubo que diseñar ex logo, dándole la vuelta, digamos, a la orografía del museo sin cambiarla físicamente. Y luego además ahí hemos tenido dos colaboradores de excepción que han intervenido, no solamente en aquello que en principio parecía competirles, que han sido Luis Caballero y Cufa, Luis Caballero, que luego también intervendrá, están relacionados con toda esa parte de comunicación, cada cual en su especialidad, y han participado de forma muy activa en el museo, bueno, aparte de Arantxa, que esa ha sido la coordinadora, también os hablará de su labor, pero ella ha sido omnipresente, pero sobre todo pues este programa fascinante ha captado lo de Arantxa era obligación y voluntad, pero claro, tanto Luis como Cufa se han ido enrollando con este proyecto de tal forma que hemos ido hurtando tiempo de trabajo al que desarrollaban actualmente en la subdirección, ese ha sido también uno de los, bueno, no conflictos, pero sí una de las cosas que hemos ido viendo in situ que creaban disfunciones, ¿no? Ahí hemos ganado nosotros y bueno, ahora les hemos vuelto a involucrar en ese proyecto del diseño contra la pobreza que inmodestamente creemos sensacional, ¿no? Hubo un supervisor interlocutor por parte de la subdirección general, Elena Cortés, a la que conoceréis muchos, acaba de jubilarse y hubiéramos tenido que estudiar aquí pero está de viaje y luego hablaré por último del tipo del museo. Aquí la subdirección demandó un supervisor que recayó en el director y en mi misma, o sea, que éramos una especie de tándem de supervisión se formó un equipo digamos de documentación e investigación que sustituía al comisario y eso funcionaba también de forma peculiar. Fernando Sáenz Lara ha sido el director de esta exposición en cuanto a jefe del departamento de investigación. Lo que hemos hecho el resto de los trabajadores independientemente de nuestro nivel y de nuestras funciones es para esa función la conformación del relato de la exposición y para el estudio de las piezas ha sido ponernos a su servicio y me ha tocado alguna parte, bueno, el resto les ha tocado a otro y nos hemos puesto al servicio de Fernando que representaba, bueno, no él porque él, pues, bueno, no nos hubiera dado igual que hubiera sido otra persona, ¿no? Tenía que ser él. ¡Gracias!